Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Regresamos amigos, este es su programa Viva Mejor, esta mañana estamos conversando sobre una enfermedad que se llama alveolitis, y para ello tengo a mis dos invitadas, la doctora Pilar Pantoja y la doctora Carla Cruz. ¿Qué les parecen mis doctoras? Sí, empezamos a conversar sobre un poquito, ¿qué es la alveolitis? Es una complicación posterior a una extracción, que en realidad puede presentarse posterior a una extracción de cualquier diente, ya sea temporario que es más raro o permanente, y dentro de los dientes permanentes, pues uno de los más frecuentes es la zona de terceros molares. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es una complicación que puede llevar a una inflamación y posteriormente puede llevar a un proceso incluso infeccioso, en donde el diente se aloja en un nicho, en el hueso, y este nicho se llama alveolo. Entonces, cuando se extrae la raíz, este nicho queda sin raíz, pero se va llenando de sangre para que se forme el coágulo, y es a partir de ese coágulo en donde se va a iniciar toda la cascada o todo el proceso de cicatrización. ¿Qué es lo que ocurre en la alveolitis? Ese coágulo por alguna razón se cae y queda el hueso desnudo, completamente descubierto, y ahí es cuando se inicia el proceso de alveolitis, que también se lo conoce con el nombre de alveolo seco. ¿Y alveolo seco por qué? Porque se desprende el coágulo, el hueso queda expuesto y por lo tanto se acompaña de muchísimo dolor. ¿Cuáles son estos tipos de alveolitis? Sí, en la literatura se menciona dos tipos de alveolitis, una alveolitis húmeda y una alveolitis seca. La alveolitis seca, como decía Pilar, es la más común. La alveolitis húmeda es un proceso inflamatorio en el cual podría estar asociado un cuerpo extraño, ya sea alguna espícula o, por ejemplo, algún resto de pieza dentera que haya quedado. Entonces el alveolo es sangrante, no se forma un coágulo como tal, pero es sangrante y tiene mucho exudado. Y el dolor duele, pero no es tan intenso como una alveolitis seca. La alveolitis seca, ahí sí, hay algo que hace que el coágulo se pierda, sea parcial o total. De tal manera que, como decía Pilar, el hueso queda desnudo, queda totalmente expuesto. Entonces, esta alveolitis seca puede ser primaria, como por ejemplo, uno hace la extracción y cuando saca la pieza dentaria, el alveolo está totalmente seco, no hay sangre. Entonces uno, para evitar esta complicación, puede raspar un poquito un corteje que nosotros hablamos para hacer sangre al alveolo. Ahora, puede pasar que uno saque la pieza dentaria, se forme el coágulo, pero en el transcurso del tiempo se pierde. Entonces ahí sería una alveolitis seca, pero secundaria. Algo hizo que se saliera este coágulo. De tal manera que empieza a haber mucho dolor. Por lo general, eso se da entre el segundo o cuarto día y el dolor va aumentando paulatinamente, con el paso de los días. Entonces el paciente no puede hacer actividades como comer, como hablar, como higienizarse. Entonces empieza a haber halitosis y demás. Lo más común es la alveolitis seca y es muy, muy dolorosa para el paciente. ¿Ven a principales causas de la alveolitis? ¿Es algo que comimos, es algo que no comimos, es algo que no hicimos? Ya, bueno, el desprendimiento del coágulo puede obedecer a varias razones. Una puede ser, por ejemplo, una de las recomendaciones que se dan posquirúrgicamente es que el paciente no esté realizando enjuagues o buches muy fuertes. Porque esa acción mecánica, digamos así, ayudará al desprendimiento del coágulo. También dieta, una dieta suave, no alimentos duros que pudieran incrustarse o introducirse en la zona. Y también es importante considerar ciertos medicamentos que pudieran inducir a que ese coágulo se desprenda fácilmente. E incluso en pacientes fumadores se recomienda suspender el consumo de tabaco un día o un par de días previos, incluso un par de días posteriores al procedimiento de extracción. Porque también el tabaquismo del tabaco se constituye en un factor que ayuda a que se pueda presentar una alveolitis. El primer mito para ustedes es, solo con tratamiento farmacológico se resuelve la alveolitis, Carla. ¿Tú crees que es un mito o es una verdad? Bueno, este es un tema bastante hablado. Controversial, ¿verdad? Sí, muy controversial. No hago nada, solo mando una pastillita, me sigue doliendo, ¿qué hago, doctor? Y ahí te están tocando la puerta. Sí, mira, hay varios tipos de tratamientos. Obviamente se mandan por vía oral, tibióticos, analgésicos, pero también existen los apósitos que uno puede colocar justamente para que el coágulo esté tapado. Son casas bioformadas que uno aplica diferentes, por ejemplo, bálsamo de Perú, o aplica otro tipo de componentes para ayudar a la cicatrización y también evitar la infección. Pero también, algunos otros colegas, otros autores, hablan sobre curetear un poco la parte interna del alveolo para generar un nuevo coágulo. En otros casos, o en otros países, por ahí no hacen nada y simplemente dan una medicación, porque igual esto se va a resolver entre 10 y 15 días. También hay que tomar en consideración el estado, ¿no? Como cuando se desprende el alveolo, queda una cavidad, en esa cavidad se puede llenar de restos de alimentos, ¿ya? Entonces, la presencia de todos esos restos, más la bacteria, la placa bacteriana que es normal en boca, pues va a entrar en un proceso de putrefacción, digamoslo así. Entonces, yo sí pienso que dependerá del caso, ¿no? Habrá en ciertas circunstancias en donde un tratamiento farmacológico, con analgésicos, pero cuando ya está la cavidad contaminada, ya hay presencia de fiebre, ganglios inflamados, entonces ya no es solamente eso, sino que ya requiere una supervisión por un odontólogo, por un cirujano, ya probablemente limpiar la cavidad bajo anestesia, obviamente, ¿no? Es extremadamente doloroso. ¿O es una verdad eso de las comidas inconosas, me como el camaroncito, me como una cazuela después de la extracción y ahí está el dolor, la hinchazón, alveolitis? Bueno, cuando existe un proceso, una complicación ya de un procedimiento de rutina con una extracción, entonces, incluso sin las complicaciones, las recomendaciones son, pues, lleve una dieta blanda, una dieta suave, una dieta hipocalórica, ¿ya? Ok. No deja de ser un procedimiento que requiere sus cuidados para que siga su curso normal y no se presente ninguna complicación. No puede ser una dieta igual que la de todos los días. Tiene que ser una dieta hipocalórica, una dieta blanda, nada crujiente, nada caliente, porque es un procedimiento quirúrgico. Entonces, más bien, durante los primeros días lo que se recomienda es aplicación de frío en la zona, ya, agüelada, compresas de hielo, así sea, agüelada y compresas de hielo por fuera, porque el hielo provoca vasoconstricción y también ayuda a controlar inflamación, más aún en aquellas personas que tienen limitaciones para la toma de ciertos medicamentos antiinflamatorios y también ayuda a disminuir el edema o la hinchazón. Entonces, el uso del hielo es una medida casera y es una medida, pues, excelente. Nuestro siguiente mito dice, justo lo que nos estaba conversando, doctora, es más fácil que se infecte una herida si no la cosieron después de una extracción. ¿Es cierto eso de que hay extracción? Por favor, cózame, si no, me va a empezar a doler. No necesariamente, o sea, el cirujano dependiendo del acceso, dependiendo del trauma, decidirá si coloca o no puntos de sutura, o sea, una extracción normal, una extracción común en donde lo que se hace es la remoción de la raíz y no hubo una apertura quirúrgica, es decir, no hubo necesidad de abrir la encía, por ejemplo, un tercer molar incluido en donde hay que crear un acceso mayor, en donde hay que hacer una incisión, hay que hacer incluso una cavidad en hueso para poder remover esa pieza. Que causa como más trauma, ¿no? Es mucho más traumática, hay un acceso mucho mayor y por lo tanto pues amerita el uso de suturas, pero no necesariamente toda extracción requiere sutura, pero también no necesariamente porque tiene sutura no pudiera producirse. Va a evitar una alveolitis, entonces, incluso existen casos de terceros molares con acceso quirúrgico, con toma de puntos, de sutura o cocido, en donde también se producen estas complicaciones, ya, entonces, varía, varía definitivamente. Imagino que ahí hay que sacar las suturas para poder limpiar y poder poner el apósito. Así es, o sea, nuevamente abrir, limpiar, ya, y se parte como de un día cero con una herida ya complicada, en donde su cicatrización también ya no va a seguir el mismo curso, sino que va a ser más lenta. Y que requiere una revisión y una, incluso limpieza continua por parte del odontólogo. Podrá ser todos los días hasta que vaya mejorando, 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 hasta que finalmente, pues ya retoma su vida normal. Pero definitivamente demora más, ya es una cicatrización también complicada. Y eso no quiere decir que todo paciente que se va a hacer una extracción va a terminar en una alveolitis, sí, porque no es así. O sea, una persona va a hacerse una extracción y no quiere decir que me va a dar alveolitis, mejor no me la hago. En una extracción usual, normal, a los cuantos días tiene que ya cicatrizar, ya puedo comer, ya puedo comer camarones, cazuelas. Los primeros días, los dos primeros días la dieta suele ser blanda. Y más que nada, si te das cuenta, todas las indicaciones posoperatorias, si trajo una extracción, son en base a eso, a evitar que se salga el coágulo. Sí, por eso es que no fumar, no escupir fuerte, son buchas con agua con sal que hacen y se hacen muy fuertes y escupen. Entonces uno lo que trata es evitar que se salga el coágulo, las comidas justamente blandas al inicio, para evitar que cualquier miga de pan o algo se incruste, se pueda quitar el alveolo o puede infectarlo. Cajas, frejoles, todas esas cosas. Todo eso sería un poquito más tipo cuarto, quinto día. Igual el mismo cuerpo te va diciendo, porque uno dice, no, todavía como que siento que todavía no puedo comer algo tan duro. Entonces uno va haciendo, va de líquidos o comida blanda a semisólidos y termina ya con sólidos cuando uno ya siente como que ya puede. El mismo cuerpo como que uno te va avisando. Los niñitos que se manipulan la zona después de que se les cayó un dientecito y entonces están ahí con la lengüita manipulando, ¿hay coágulo, no hay coágulo, hay peligro? En el caso de los nenes tengamos en cuenta que tenemos dos tipos de dentición, una dentición primaria que va a ser la de los dientes de leche y una dentición permanente, sí, que es la de los dientes adultos que ya no va a tener recambio. Y en algún momento de esa etapa se van a interponer las dos, tanto los dientes de leche como los dientes adultos que estamos hablando de dentición mixta. Cuando el diente de un nene es exfolia, se cae de manera normal, es el diente permanente el que va como empujando a este dientito de leche, entonces tiene raíces, si se dan cuenta sale solo la corona, no sale con raíces, sale solo un pedacito. Entonces no hay este problema de la alveolitis en esos casos. Pero si vamos a hacer la extracción de una pieza permanente, por ahí por una caries muy grande o por motivos ortodónticos, ahí sí vamos a tener que tener cuidados necesarios para evitar cualquier tipo de complicación. Igual esto es mucho más frecuente en pacientes adultos. Cuéntenos Pilar, ¿qué pasa con las complicaciones allá afuera de la alveolitis? Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo después de una extracción o dejamos pasar mucho tiempo con dolor, entonces ¿podría complicarse mucho más esta alveolitis? Bueno, la alveolitis es una inflamación que puede terminar una infección localizada. El dolor la verdad es que es tan fuerte que es mandatorio la visita a un dentista. Entonces, ¿pero qué pudiera pasar si no recibe tratamiento, si esto permanece abierto y se contamina, se infecta, y hay presencia de supuración incluso? Bueno, pues se va a originar una infección que no se va a limitar solamente a la zona del alveolo, sino que incluso pudiera extenderse más a la porción propiamente del maxilar. ¿Se podría extender a todo el hueso? Bueno, a la zona cercana que va más, como les explicaba, la raíz está dentro de un nicho que se llama alveolo, pero a continuación ya viene la porción basal, la porción propia del maxilar. Entonces, ya no se limitará solamente al alveolo, sino que se puede extender ya a esta porción, obviamente circundando y después más. Y desgraciadamente, si no recibe tratamiento, puede terminar una infección mucho más severa y mucho más difícil de tratar, que se vuelve hasta crónica, que se conoce con el nombre de osteomielitis. Entonces, una extracción que se complica y termina en una alveolitis necesita recibir tratamiento. Dependiendo del caso, será solamente farmacológico o ya requerirá un reacceso quirúrgico, pero necesita curarse y entrar en su proceso normal de cicatrización para evitar consecuencias mayores. Y ya cuando se vuelve una osteitis, ya cuando toma el hueso, o cuando toma mucho más hueso del que nos imaginamos, el tratamiento, imagino que debe ser mucho más agresivo. Claro, no solamente que es más agresivo, sino que también es mucho más difícil de tratar. Una osteomielitis es una infección que, aquellos que tenemos experiencia en esto, no es nada fácil. Porque ya es una infección que toma un tipo de microorganismos que son difíciles de combatir. Y desgraciadamente, tienden a volverse crónicos. Y se extienden a mayores porciones de hueso. Y es necesario retirar también mayor cantidad de hueso. Entonces, son tratamientos más largos, más complicados y que requieren incluso medidas más severas, digámoslo de alguna manera. ¿Es alguna forma de prevenir una alveolitis? Mira, la historia clínica es fundamental, ¿sí? Porque nos indica ciertas faltas. Por ejemplo, la parte sistémica. Recordemos que esto es multifactorial. Hay una parte sistémica y una parte local que pudiera estar concatenada en determinado paciente. Porque cada paciente va a ser distinto. Entonces, si por ahí el paciente es diabético o toma inmunomoduladores o es mujer y está tomando óptimos activos, son referencias que nos indican de que puede ser un paciente que tenga un mayor riesgo a padecer una alveolitis. Por ende, vamos a tomar precauciones. Si es que después de una extracción llegaran a quedar restos de huesitos o tal vez incluso restos de piezas, ¿cuál sería el procedimiento? O sea, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Volver a abrir? ¿Podría causar una alveolitis esos restitos? La verdad es que sí, sí existiría la posibilidad de que algún remanente, más aún si no es lo mismo una extracción en una pieza, por ejemplo, que en ortodoncia, que por razones ortodónticas es una pieza sana, entonces está indicada la extracción, a una pieza que ya tiene un proceso infeccioso, independientemente de su causa, entonces ya estamos partiendo de una zona ya contaminada. Entonces, el dejar un remanente en realidad no es bueno, no es bueno para nada. Hay extracciones muy difíciles, hay accesos muy difíciles, a veces, por ejemplo, en zonas de mandíbula, en donde se encuentra muy cerca del paquete básculo nervioso, entonces son zonas como de más riesgo. Pero es mucho más cuidado. De mucho más cuidado, de más riesgo, entonces, pero lo mandatorio es eliminar todo remanente, todo remanente de hueso, remanente de diente, como para evitar aún más una complicación. También he escuchado que después de una extracción le colocan una gasa y muerda, que también es colocar la gasa y que la muerdan para evitar que se salga el coágulo. Sí, es una medida física de compresión, una para que no siga sangrando y otra para ayudar a que se retenga ese coágulo. Entonces, inmediatamente después la extracción empieza también, la contracción de los tejidos, eso es enseguida. Entonces, el colocar la gasa es para eso, porque no es solo ponerle, sino también que el paciente cierre y que haga compresión sobre la herida. Entonces, sí, es una de las medidas físicas, es una de las primeras que se realiza posterior a una extracción. Entonces, eso está súper bien. Y a veces, cuando se saca una muela, queda como una plaquita de color blanca. ¿Está bien que quede color blanco o hay alguna voz de alarma si empieza a cambiar de color? No, la boca tiene una flora propia, la placa bacteriana. Entonces, como en la zona de la extracción no se recomienda cepillado durante la primera semana, entonces se va a formar esa película blanquecina sobre la zona de la herida. Entonces, la herida no tiene que ser disturbada, alterada, no hay que manipularse, e incluso no con cepillo. Se recomiendan enjuagajes especiales para ayudar y reemplazar el cepillo durante esos días. Pero esa película no debe ser voz de alerta. El voz de alerta es el dolor, un dolor que va creciendo, que va siendo muy fuerte. Y esa película debería mantenerse allí. Sí, dejarlo ahí, porque por quererla retirar, pudiera más bien provocar el desalojo del coágulo. Perfecto. Tenemos a una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días. Nos dice su nombre, por favor. Luis. Luis, ¿en qué lo podemos ayudar? Quisiera que me ayude con una consulta. Lo que pasa es que tengo una muela, una muela de la muela de cucha costada. Y me dijeron que debo realizar una cirugía para poder extraerla. Sí. Y mi pregunta es de que si, como tengo la muela así, de que si soy propenso a tener una rinitis o alguna infección ya al rato de extraerla. Muy bien, Luis. Enseguida contestamos su pregunta. Qué interesante la pregunta, porque está acostada. Eso quiere decir que va a haber más manipulación. Sí. Recordemos que cualquier extracción corre el riesgo de una alveolitis. Más aún una extracción más complicada y una posición horizontal, que es la que indica el joven, pues sugiere que va a haber más manipulación, pudiera haber un poco más de trauma. Ese es el término que se utiliza. Y con mayor razón, pues los cuidados tienen que ser al 100% de las indicaciones de su odontólogo. Entonces, como para disminuir o evitar el riesgo de una alveolitis. No necesariamente porque está en posición horizontal, porque va a ser una extracción quirúrgica, perdón, va a terminar una alveolitis. Pero definitivamente sí existe un riesgo mayor a una extracción mucho más sencilla. Entonces, ahí lo que hay que hacer, pues, es cumplir al pie de la letra con las indicaciones de su odontólogo. Conversemos un poquito sobre extracciones, post-extracciones, el ser mujer y tener que tomar anticonceptivos orales. Podría aumentar nuestro factor de riesgo para tener una alveolitis o esta inflamación de la que estamos conversando. Sí. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de varios factores de riesgo. Por ejemplo, la edad es uno de ellos, ¿sí? Justamente porque el paciente anciano es un paciente que está polimedicado, que por ahí tiene enfermedades sistémicas de base, que pueden enlentecer la cicatrización. También la irrigación es menor y el ser mujer también es un factor que está muy en día. Sobre todo en los artículos habla mucho de que es más frecuente que una alveolitis la tenga una mujer que un varón. Por el tema de los estrógenos. Es por esto que cuando se van a realizar extracciones se prefiere que la mujer no esté menstruando o no esté tomando anticonceptivos. Porque el aumento de estrógenos lo que hace es que también a su vez incremente la actividad fibrinolítica, que es la que va a desbaratar el coágulo. Entonces por eso es que es más propenso a la alveolitis. Aún así también hay otros factores de riesgo que tener en cuenta, como por ejemplo el fumar, porque a veces uno le dice al paciente, no fume después de la extracción ni antes de la extracción. Y el paciente hace caso omiso a esto, ¿sí? Y realmente es algo que nos complica porque hay calor en la boca, hay por ahí a veces succión también cuando tratan de inhalar este humo. Entonces eso hace que se desprenda el coágulo más el sinnúmero de factores o de químicos que tiene el tabaco que también enlentece a esta cicatrización. Muchas gracias a mis especialistas, muchas gracias por acompañarme esta mañana y por darse el tiempo de informarnos, comunicar un poquito más sobre este problema. Así que, hasta luego amigos. Gracias por su encitanía. Bye. No creía en el amor, ni siquiera en un querer, pero me llegó de pronto, junto con tu cuento y cuesta, yo no sé a qué exactamente.